Ahora viene un tema dificilito, pero lo resolveremos rápidamente. Este tema de la pizarra. Como es francés, es hijo de Descartes, y él además no lo niega. Y como ha oído a los alemanes, es existencial. Entonces, él reduce el ser a dos situaciones. Una, el ser en sí. Noten bien esta manía de todos los existencialistas de rebajar el ser siempre. ¿Se acuerdan de Heidegger? Heidegger dice, el ser, el ser ser, el ser puro, si es que está por ahí, está por ahí. No le podemos alcanzar. Pero si lo rebajamos y ponemos el ser enjaulado, ser aquí y hoy, tiempo y lugar. Si yo cojo el ser y lo rebajo y me queda Dasein, esto ya lo puedo considerar, es un ser. Noten bien, repito como el otro día, que añadir palabras no es engordar el tema, es empequeñecerlo, ¿eh? Se acuerdan del querer, te quiero, es amor total. Te quiero mucho, son muchos los que me quieren mucho. El mucho rebaja. Bueno, pues el ser, el ser es el ser. Ahora, todo lo que añade yo al ser lo empequeñece, está claro. Claro, ya Heidegger decía, el ser ser, si está por ahí, no le podemos alcanzar, pero le podemos rebajar, coger el ser, apretarlo y enjaularlo. El ser en el tiempo, Dasein, este sí. Bueno, pues Dasein es menos que Sein, claro está, es más pequeño. Y ahora Sar hace igual, ¿ven? El ser, el ser, el ser, él lo negará, el ser. Del ser, sí, eso, mira, esto todavía es más pequeño que el de Heidegger, porque son tres palabras, con guión, además. O sea, el ser puro no existe. Hay que recortarlo para que nos quepa, es como el microscopio. En el microscopio mirar la luna no se ve nada, has de reducir el territorio a lo microscópico para verlo. Bueno, pues yo cojo el ser y lo empequeñezco. Y el primer ser que topo, con el cual topo, es ser en sí, con guión. Ser no existe, no nos importa. Ahora, ser en sí, esta palabra, ser en sí, hay transúa, esto sí que se puede analizar. ¿Qué es el ser en sí? El ser en sí es aproximadamente la materia extensa o sustancia extensa de Descartes. Intentemos decir lo que Sartre decía que entendía por el ser en sí, que él no lo entendía demasiado, ni tampoco los que le han estudiado. Todavía hoy se expone de mil maneras el ser en sí. Una de las maneras que nos sirve a nosotros para pensar es la que digo, ¿qué es de Sartre? ¿Qué es el ser en sí? El ser en sí es completo, terminado, encerrado y muerto. Fíjense cómo son las palabras. Porque tú podrías decir, ¡ay, esto se ensancha! No, 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 no se ensancha. El ser terminado, redondo y completo, no tiene respiro ninguno, es muerto. Muerto quiere decir que es completo. Completo quiere decir que es muerto. ¿Y qué es esta sustancia extensa de Descartes? Pues todo el ser, no tanto el ser, el ser, ser del ser, sino el ser de las cosas. Lo que hace que una cosa sea lo que es, es el ser en sí. Esta mesa, este ladrillo, esta casa, la estrella, es el ser en sí que en sí no evoluciona, está prisionero de sí mismo. No da más de sí, ni dará nunca más. ¿Ves cómo es muerto? No dará nunca más. Una estrella, es una estrella. Una mesa, una piedra, es una piedra. Pero la piedra ya no dará ratones nunca. No. Está cerrada, está muerta. Está lograda, es compacta. Y ahora viene una palabra terrible. Compacta, ¿ves? Es el ser, que no sé si logro decirlo. Lo que hace que las cosas sean es algo, antes se llamaba la sustancia, la quidditas, decía santo Tomás, cuya fiesta es hoy, justamente. El cogollo de las cosas es aquello que hace que las cosas sean lo que son. Y este cogollo de las cosas, para Sartre, es el ser en sí. Cogollo de las cosas. Lo que hace que las cosas sean lo que son. Y este cogollo es igual siempre. El cogollo del melón hace miles de millones de años, si había melones, que era el cogollo del melón. Y dentro de mil millones de años, el cogollo del melón será cogollo del melón. Porque si el cogollo del melón deja de ser cogollo del melón, el melón será melón. A ver. y el cogollo de un ratón pues desde que hay ratones es el mismo porque el día que el cogollo evolucionara y el ratón fuera de otra manera se llamará elefante porque a lo mejor un elefante es un ratón de otra manera ven como las cosas no cambian si cambia el cogollo cambia la cosa los ratones son ratones porque hay algo en ellos que es permanente eso es el ser en sí que está cerrado y que no cambia y que por tanto no puede cambiar es decir que está muerto no puede cambiar no se espera nada que el cogollo de un ratón de dentro de mil millones de años un elefante no se puede esperar que el cogollo de una estrella lo que hace que la estrella sea estrella que no sabemos lo que es quizá que el cogollo de una estrella de mañana un río no puede ser entonces es muerto consecuencia final el ser en sí es el ser de las cosas lo que hace que las cosas sean lo que son desde siempre y siempre será igual porque es completo, redondo, concluido, terminado y muerto es decir que lo que hace que las cosas sean lo que son es el ser en sí el ser en sí es un ser cuyo centro es la muerte es decir la nada lo que hace que el ser en sí sea ser es la nada esto es un abismo que chupa nos vamos a despeñar porque sí, sí ahí está el peligro de esa esto es asomarse al abismo lo que hace que las cosas sean es un incolmable vacío que se llama la nada y al cual estamos abocados y asomados todos y que un día chupará de tal manera que por ella nos despeñaremos es decir que si se quiere pintar el ser en sí que no es más que el principio de la aventura diríamos que el ser en sí la S que pongo aquí está envuelto en una cáscara que le hace imposible de evolucionar es decir que este ser en sí este este no sé esta nuez esencial este cogollo esencial desde siempre es así y para siempre será así para siempre mientras haya tiempo el tiempo es lo fundamental un siempre fuera del tiempo no existe luego lo que hace que este ser en sí sea ser en sí es que está cerrado esto no cambia nunca pero si pudiéramos llegar al ser en sí en su cogollo otra vez o sea que es lo que hace que el ser en sí sea un ser en sí esto el centro del ser en sí es la nada la nada es el alma del ser en sí es decir que todo aquello que a nosotros nos empuja de alguna manera a nosotros y al ser en sí porque ya veremos quienes somos nosotros es un vacío por tanto por tanto el ser en sí es el recubrimiento de un vacío se dan cuenta de lo que es no es que es que es una cosa llena que se vacía no, no es una cosa vacía envuelta de pasta como una empanada de nada una empanada de nada que bien o como lo de aquel sargento cuando el soldado le preguntaba no, al revés el sargento preguntaba al soldado ¿qué es un cañón? pues un agujero vestido de acero rodeado de acero buena definición de cañón coges un agujero lo envuelves en acero y sale un cañón eso es qué visión de la realidad ¿verdad? la primera realidad esto es lo fundamental todo, todo es esto todo empieza en el ser en sí el ser en sí es el cogollo de todo pero el cogollo del ser en sí es un agujero es nada o sea que todo lo que vemos y gozamos es recubierta una cubierta un envoltorio de nada segundo pero junto al ser en sí está el ser para sí et pur sua que es la res cogitans de Descartes otra vez es decir si queremos abreviar ya verán ustedes que no se puede abreviar pero para partir sí ¿qué es el ser para sí? el ser para sí es el pensamiento humano que se piensa a sí mismo la conciencia eso ya está dicho en las lecciones por esto no no hay para qué repetirlo mucho el hombre no es un ser que piensa solo sino que es capaz de pensar lo pensado ¿verdad? yo pienso y luego pienso a ver si lo que he pensado está bien pensado esto se llama pensar el pensamiento o reflexionar o conciencia la conciencia es aquel aquello del hombre así estamos en pensar aquello del hombre que es capaz de pensar pero de volver atrás sobre el pensamiento y pensar yo soy yo ahora veremos enseguida claro yo soy yo luego vuelvo a pensar y digo un momento no, no, no yo no soy yo no, no estoy conforme no yo yo en todo caso quiero ser yo pero yo no soy yo otra vez el pensamiento no, pero sí, sí, sí soy yo en el fondo soy yo este juego esto se llama la conciencia decir desdecir bueno pues el ser para sí es la conciencia del hombre digo que abrevió ahora ahora desabrevió lo que he dicho ¿qué es la conciencia del hombre? la capacidad de pensar y repensar y ser por tanto consciente de sí mismo pero ¿esto qué es? uy aquí es existencial fundamental otra vez nos sirve el tema fíjense cuando yo tengo conciencia de mí ¿de qué tengo conciencia? ven como ahora hace el teatro luego veremos un trozo de teatro muy bonito teatro me pongo a mí de artista en las tablas y a mí de espectador de público me desnudo a mí en las tablas y me miro y digo a ver yo tengo conciencia de mí ven ustedes como el dualismo es muy bueno para juzgar yo estoy sentado en el público y al mismo tiempo actúo en la tabla yo del público yo me miro hacia aquí y me digo yo tengo conciencia de mí yo tengo conciencia de este yo o de ese yo que está en las tablas yo sí ¿y qué conciencia tengo? yo pues si me miro bien si desde allí me miro bien lo primero que veo es que yo estoy aquí y todo el mundo está ahí o lo primero del todo que veo pues oiga si yo me veo aquí todos ustedes no son yo o yo no soy ninguno de ustedes primera afirmación la conciencia del hombre el hombre que se mira a sí mismo lo primero que descubre es que no es los demás no todo principio de saber empieza por una negación segundo y una vez que has aclarado que tú no eres los demás que tienes conciencia de ti claro esto lo digo difícil yo en tanto tengo conciencia de mí en cuanto no me confundo con ninguno de ustedes ¿verdad? lo quieren más difícil pero más al revés si yo les digo yo soy yo se lo digo a ustedes ¿eh? yo soy yo y este yo que yo soy lo ven ustedes aquí y ahí atrás hay tres personas más que también son yo ¿ustedes qué dirán? es un yo muy disuelto o sea que tú eres tú y aquellos tres de allí esto se disuelve ¿ven ustedes? ven como para hacer conciencia de concentrarse y cuanto más consciente eres tú de ti más te aíslas de los demás ¿verdad? cuando yo digo yo soy yo y nadie en el mundo es como yo ahora me hago conciencia de mí ahora tengo conciencia ahora si yo me reconozco a mí aquí y allí y allí y en Alejandro Magno como tantos y en Napoleón y en tengo conciencia dispersa diluida yo no tengo conciencia de mí pero tiene razón Sartre cuando uno se mira bien lo primero que aclara es que cuanto mejor se mira y mejor se es cuanto mejor se mira más se aísla de los demás yo en tanto soy yo en cuanto soy inconfundible con ustedes buena constatación con lo cual estamos en la identidad del hombre que él no intuyó más bien no la tuvo él claro porque le faltó la infancia y no se circuncilió bien y la he estado buscando por estos lados cuanto más uno es hombre más se acerca a su identidad esto va muy bien es decir que un hombre sin identidad un hombre que no tiene el carnet de identidad dentro se disuelve se pierde el hombre necesita tocarse a sí mismo y constatarse si yo me toco y toco vacío como ahora nos dirá Sartre me muero de pena yo necesito tocarme y que sea consistente no solamente el cuerpo esto es lo de menos no no el alma yo tengo unas ideas y me las toco me las sé muy bien mis ideas y no me haces cambiar ese tiene conciencia ahora yo tengo unas ideas y me las sé pero mañana no me las sé y tú me dices pero si no es verdad yo ah pues no no es verdad sí que es verdad sí que es verdad son ideas que no se tocan eso no tiene consistencia por tanto lo humano en tanto es en cuanto se afirma a sí mismo y por tanto se aleja se circunscribe a sí mismo contra los demás primera constatación segunda constatación del ser para sí es que además cuando el hombre ha logrado tener conciencia de sí ser para sí nace ahora el ser para sí véanlo como un nacimiento como un progreso se entiende mejor empieza a crecer en mí el ser para sí cuando yo digo anda yo soy yo y no soy aquel señor de allí ni aquella señora de ahí ni Moisés ni Adán ni Pío séptimo ni Napoleón soy yo van haciendo el ser para sí yo soy para mí yo para mí solo cuando tengo esto adquirido ya vuelvo a mirarme y me digo sí es verdad yo soy y soy de tal manera que nadie es como yo afirmación de mi identidad pero segundo doy una vuelta y digo sí pero yo no soy yo ahora me contrapongo conmigo mismo y digo sí yo no soy nadie de los demás yo tengo una contextura mía irreductible tengo un carné de identidad pero este carné de identidad cuando me lo renueve dentro de cinco años ya no tendrá la misma cara del de ahora o sea que yo me estoy haciendo o desafiendo si eres viejo pero es igual para estar es haciendo yo me estoy haciendo luego no estoy hecho esto es lo alemán es decir yo no soy yo yo que soy yo frente a todos los demás yo frente a mí mismo no soy yo no estoy conforme con lo que soy lo que hoy soy quiero que mañana sea más se acuerdan del yo de la circunstancia de Ortega del otro día o yo no soy yo de Heidegger yo no soy yo por tanto el ser para sí que es la conciencia humana es una conciencia curiosa primero conciencia de sí mismo frente a los demás y segundo conciencia de sí mismo como ser que todavía no es y ahora viene lo peor de todo esto ya está triste porque el ser en sí era un agujero revestido de ¿verdad que sí? y ahora el ser para sí que está más cerca esto ya es lo humano claro lo que hace que yo sea yo es un ser en sí esto está ahí por debajo de mí mi cogollo es un ser en sí pero mi cogollo se despliega en un ser para sí que es mi conciencia y esta conciencia si me miro bien hace que me dé una identidad y me diga yo no soy nadie más que yo segundo pero yo no soy yo yo estoy llamado a ser otro que todavía no soy y el que hoy soy no es el que fui hace 50 años ¿ves? no era yo cuando tenía 5 años ni soy ahora yo el yo de ahora de cuando tendré 80 yo que soy yo frente a los demás yo frente a mí no soy yo yo todavía no soy yo es decir que el ser para sí se fundamentan dos negaciones fíjense el ser en sí tiene un agujero como principio y el ser para sí tiene dos yo no soy los demás y segundo me miro más cerca y digo y encima no soy yo y ahí viene el intento y pero yo vamos a ver vamos a ver yo que no soy los demás y de ello me alegro enormemente eso sí que es de ser con lo cual perdón pero he despreciado a todo el mundo yo no soy como los demás y de ello estoy infinitamente contento yo que no soy como los demás también estoy descontento de mí porque yo al final tampoco soy yo pero me pregunto vamos a ver entonces yo que no soy como nadie pero que tampoco soy yo yo podría llegar a ser yo es decir fíjense que pregunta ahora esto es lo difícil de ser pero para mí es meridiano es clarísimo insisto en la idea de historia esto crece corre es un río que corre mi cogollo es ser en sí esto no se mueve desde que hay hombres el cogollo mío el cogollo no la persona el cogollo mío es igual en Adán y los serán que un millón de años aquello que hace un hombre sea hombre su definición es ser en sí esto no se toca pero en mí este ser en sí ha dado una conciencia que es ser para sí ser para sí en tanto se conoce a sí mismo en cuanto dice yo no soy nadie de los demás y segundo y yo no soy yo y ahora viene el tema que digo que es luminoso y estupendo un poco difícil vamos a ver y yo que no soy yo no puedo llegar a ser yo Heidegger tiene respuestas sí, claro espérense espérense y atiendan yo que no soy yo no puedo llegar a ser yo si contesto que sí ¿qué contesto? Sartre lo vio clarísimamente contestas la siguiente pregunta fíjate yo que no soy yo ¿podría llegar a ser yo? sí cuando yo fuera yo y cuando será que yo sea yo cuando esté concluido terminado cerrado y muerto cuando yo sea ser en sí o sea que lo que pretende el ser para sí es ser en sí es decir no ser nada un agujero revestido conclusión el hombre es una pasión inútil eso es desarte entre comillas ¿no ven? pasión tiene que un esfuerzo el hombre es una pasión inútil ¿por qué? una de dos o se contenta con el ser para sí que es yo no soy yo fíjate que contento puedes tener ahí yo no soy yo o no se contenta entonces si no se contenta ¿qué hace? dice ah yo que no soy yo quiero ser yo es decir quiero llegar a un punto donde yo sea compacto logrado y seguro es decir el punto de partida ser en sí entonces ¿qué pretendes? permanecer en ser para sí que es que tú no eres tú y estarás constantemente descontento o quieres contentarte y entonces rellenarte 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 y llegar a ser una cosa compacta y lograda es decir yo soy yo como el pino es el pino y has dado de ti controles por todo lo humano un ser en sí es decir has empezado a capo en el punto de partida entonces el hombre es una pasión inútil por donde tome no hay salida ven el niño desvalido de la infancia por donde tome no hay salida no hay salida no hay salida